Vámonos de inmediato con el tema de la noche, así con esa buena vibra. Debido a las diferencias en horarios al salir los chicos del colegio, las múltiples clases vespertinas y responsabilidades tanto laborales como sociales de los padres, vemos que la costumbre de comer en familia se va perdiendo poco a poco. Y en nuestra sociedad específicamente, ¿se está perdiendo la costumbre de comer en familia? Todos juntos en la mesa, ¿qué opinan? Yo creo particularmente que se perdió. ¿Es así? Sí, sí, sí. Lo Magni que viene de familia campestre. De campo, correcto. ¿Usted es del campo? Sí. Orgullosamente de un campo nacida, criada, serie 047. ¿De la Vega, por ahí? Sí, señor. Ah, bueno, pues yo la he visto a usted ahí y no se le ven los ramalazos ni la cosa. Ya son 10 años en la ciudad. Ah, ok. Uno tiene que irse limpiando poco a poco. ¿Se limpió aquí? Muy bien, muy bien. ¿Usted almorzaba, cenaba en familia? Eso es así. Cuando, bueno, yo estuve hasta los 19 años en el seno de mi familia. Y por tradición, en el campo siempre esa comida es al mediodía, papi, mami, hermanos, todo el mundo en familia. Al llegar de la escuela, del colegio, pues es una tradición siempre, tanto en casa de los abuelos... Hasta los 19 años, usted estuvo en el seno de la familia. Correcto. En el caso suyo, Cristal, ¿usted también vivió esa experiencia? Sí, yo a mí mucho tiempo duré que compartía el almuerzo con mi familia, pero después ya uno se va de la casa o asume responsabilidades de las cuales no puede llegar a tiempo almorzar a una determinada hora. Y me pasa ahora con mi hija también. Para yo poder almorzar con mi hija cuando sale del colegio, lo que tengo que hacer es dejarla conmigo en la oficina, comer en la oficina, para luego entonces seguir cumpliendo con los compromisos, tanto de ella como los míos. Muy bien, muy bien, muy bien. En Jarabacoa me imagino que esa costumbre fue, verdad, diáfana, que a los vecinos se pasaban los platos también. Sí, para que usted vea, y mire, para que usted tenga una idea, el domingo yo estaba allá donde abuela, y eso todavía se vive en ese tipo de lugares, porque estábamos haciendo un sancocho celebrando el cumpleaños de la doña, que a papá Dios me le dé mucha salud, y ella mandó su plato de bizcocho y mandó su plato de sancocho para donde la vecina. Pero sí, en la casa mi papá siempre se preocupaba, porque no solamente a la hora del almuerzo, sino también a la hora de la cena, hasta los 14 años aproximadamente, porque yo en la parte de la secundaria hice un técnico en el colegio, y ya yo salía a las 3 de la tarde, era un tanto complicado. Pero cenábamos juntos. ¿A los 14 usted todavía cenaba? Con mi familia, sí. Muy bien, muy bien. Pris, ¿y por qué usted entiende que se ha perdido eso? Yo entiendo que se ha perdido por varias razones. ¿Cuáles son? Uno, las redes sociales. Si eso es una, porque uno sale a almorzar con su familia, ¿y ella con esto en la mano? Hasta cuando uno sale a un restaurante, con la familia, con los amigos, lo primero que uno hace atiendo a la persona enfrente es agarrar un teléfono, y no hay una conexión entre las personas. ¿Y cuando usted está con una persona que le interesa el cauto, usted también agarra el teléfono? No, porque se supone que si yo salgo a cenar con alguien, es para yo hablar de frente. Y si me está abusando mucho el teléfono, yo le digo, bueno, tú decides, o te quedas con el teléfono y yo me voy, o lo suelto. Ok. ¿Usted cree que con ese temperamentico usted va a ser familia? No, lo que pasa es que hay que poner las cosas en orden desde un principio, porque si usted no la pone en orden después, entonces no puede venir a querer decir o imponer algo. Muy bien, ¿cuándo usted, usted lo va a hacer todavía con su familia? Pero, sí, actualmente con las responsabilidades, no es que todos nos sentamos juntos a la misma hora a comer, pero por lo menos tratamos de que a las una de la tarde, más o menos que comemos, siempre cuando vamos a comer, llamamos, fulano, ven, papi, mami, o nos llaman a mí, a mi hermana, vengan, y nos sentamos todos a comer. En caso de no poder reunirnos a las doce, pues nos reunimos a la noche. Muy bien. Y siempre buscamos ese momento. Muy bien, y usted, dama negra, usted, en sus años de ocho, diez años, antes del desacato, usted... La viuda de negro, ¿eh? La viuda de negro, dígame, ¿cómo fue? Usted, usted compartía con sus hermanos, su familia. Realmente, mi madre quedó soltera cuando yo tenía doce años. ¿Almorzaba con ella? No, realmente, mami, le tocó ser padre y madre, y siempre estaba trabajando y eso, y mis hermanos que los pobres sufrían con la comida que yo le preparaba, Usted era que lo cocinaba a los hermanos suyos. Sí, que nada más sabía ser... Y usted me pregunta a mí que por qué es que ellos están locos. Pero usted, yo siempre, si usted pregunta a mi casa, los platos míos siempre han sido locrios de costillita y arroz con maíz. Entonces, ese era el menú de mi casa. No siempre nos sentábamos tal cual, porque mis hermanos y yo teníamos horarios diferentes de escuela. Sí. Pero con mi abuela, sí. En los tiempos de mi abuela, sí, nos reuníamos todos a comer, nos llamaban a todos. ¿Su abuela está con Dios o está en la tierra? Con Dios, las dos. Entonces, con mis niños... Esa es una pregunta rara, porque a su edad ya usted no puede tener abuela. Mi bisabuela murió no hace tanto. Ah, pero son roble. Mi bisabuela, sí, son roble, bueno. Entonces, con mis hijos, yo siempre procuro que comamos juntos. Ok. Muy bien. Usted, me imagino que usted no ha comido nunca, porque... ¿Cómo está usted? Y bien, que no se equivoca, yo nunca comía con mi familia. ¿Y es verdad? Porque yo era muy mañosa y tenían que sacarme la cebolla, el ají, siempre... Me ponían aparte. Cada vez que yo le encontré una cebolla, tiraba un grito, me sentaba en otra mesa. La mañosa de Juan Bosch. La mañosa. Si me ponían perejera, lloraba más duro todavía. ¿Con qué usted llora duro en la comida? Con la cebolla. ¿Que usted le da el cebolla? Con la perejena. Con la ullama. Ah, no, no. Con el tomate. Imagínese, yo lloraba por ahí. Y eso que es blanca. ¿Y la sabichuela? ¿A usted le gusta la sabichuela? Sí. El caldito nada. La crema, la crema. Liz Bell. La cremita de liché. Liz Bell, te voy a juntar con mi hija, Chris Bell, para que te enseñe a comer. No, no. Sí. Para que le enseñe a comer, porque esa sí sabe comer de todo. Usted, que ya tiene edad de víbora, no se junte con ella. ¿Usted? ¿Por qué no se está cenando, almorzando, compartiendo en familia? Llama. ¡Guau! Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios y oyéndolo a ustedes bien. Muy bien, gracias. Adelante, dama. Mi familia tiene todavía el valor. Sí. De comer en la mesa. Yo pongo todos los calderos arriba de la mesa y comemos en familia. Qué lindo, qué bien. Y todo el mundo tiene que dejar celulares. Así es. Que se perdieron los valores porque todo el mundo es nada más con un celular. No hay comunicación. A veces estoy en la cocina y dice el hijo mío, mamá, ¿qué tú estás haciendo? Y él, a veces, estoy aquí atrás. Por WhatsApp se lo dice. Es verdad. Sí, es verdad. Ah, o sea que se lo quiera por WhatsApp. Se escribe. Sí, se escribe. Y permítame preguntarles a ustedes, niñas todas. Te incluí. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Tiene tu memoria buena? ¿Qué recuerdan ustedes de este consejo, de lo que se hablaba en la mesa? En mi casa, por ejemplo, lo primero que se hacía era bendecir los alimentos. Primordial. ¿Usted lo bendecía, señor Mendo? Nos tocaba por turno para que todos lo hiciéramos. Lo hacíamos un día, uno, en mi casa somos cinco, vivíamos cinco juntos. Mis dos hermanos, mi papá, mi mamá y yo. Los cinco días de la semana lo hacíamos de esa forma. ¿Y usted? ¿Usted recuerda algo de eso? Sí. Bueno, de hecho, aunque, como le comentaba, ya no estoy directamente con la familia, sí tenemos por tradición, sobre todo la familia de mi padre, nos reunimos todos los 31 de diciembre, en lugar de hacerlo los 24 como cena, se tiene como tradición hacerlo los 31. Es una acción muy bonita, somos una familia muy larga y eso es algo increíble. Todavía, pues, se tiene la tradición de hacer la bendición, de esperar un año en familia y de, pues, de que el despedir un año y recibir uno nuevo con la mejor de las compañías, que al final le cuenta es la familia. Muy bien. Pero antes de dar mi comentario, ¿qué nos dicen las redes sociales? Muchas gracias. Desde Baibé y de Mao. Desde Mao, ¡ay, la tierra de la morena! Mi amor, ¿por qué crees que se está perdiendo ya esta tradición de compartir en familia? Estamos especificando el almuerzo o la cena. No, no, pero que yo me desayuno bien. Bien, 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 yo me desayuno. ¿Cómo? De las siete a la tarde, me hacen la comida y a la noche, como soy, Vlad. Y yo me desayuno. Ahí yo me desayuno bien. Ok. Gracias, mi amor. Gracias. Y al mediodía, mi amor, acuérdate que tú eres maestro, tiene que quedar bien. Usted sabe algo también, a las muchachas y al señor, se ha perdido también porque ya la gente no cree en la familia, es tan feo ver la desintegración que hay ahora mismo, propio del feminismo, propio del machismo, el que quizás la gente no cuide de verdad, el tener una familia o tener un hogar y que se puedan compartir este tipo de experiencias, yo creo que eso también denota a que lamentablemente no podamos cumplir con este tipo de actos. Ya que Claribel menciona esa parte, yo entiendo que sí, que realmente es el sistema que llevamos, las mujeres tendemos a criticar al hombre, este sistema de feminismo que ha venido abordando, a no vernos equilibrados y entender que tanto la mujer necesita del hombre como el hombre de la mujer y que ambos son el núcleo de la familia, es lo que ha llevado al desequilibrio que vemos en todo, hasta en ese hecho de comer todos juntos en familia. Yo también entiendo que el equilibrio lo hace uno mismo, y uno tiene su propio hábito de hacer el concepto de familia. Usted come siempre con la doña por ejemplo, y con sus hijos. Un comisionado diario. Pero anoche, anoche mismo, Pedro que está aquí, que no sé a qué viene todos los días ahora. ¿De verdad? Yo estoy asustado. Yo estoy asustado. Yo estoy asustado. Trae algo, 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 trae algo. Ella va a estar todos los días en el guion de Buena Noche, así que prepárense. Muy bien, entonces yo entiendo, anoche mismo, yo le dije a Pedro, él me dijo, él es lo que no la paga la cena. Yo le dije, ¿para dónde tú vas? Él me dijo, yo voy a cenar. Y yo voy contigo. Compramos la cena y cerramos la casa. ¿La paga usted? Sí, es que hay que sacar ese momento para uno compartir con los seres queridos de uno y su familia, más que todo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me ha tocado muchas veces, como casi no puedo compartir con mi madre así, porque mi madre es maestra, sale a las cuatro de la tarde. No, pero ya usted tiene esposo. Sí, pero yo tengo otra familia, pero aparte de eso, comparto con mi madre, muchas veces lo que hago es que como ella es quien me cuida a la niña para yo venir al programa, ella lo que hace es que me espera al yo salir de aquí, yo voy a la casa y cenamos juntos. ¿Y usted de ahí le lleva a Yose? No, y si él está bien. Ella está hablando con él ahora, deje su chisme. Tenemos una llamadita por aquí, una televidente que quiere compartir algo con nosotros. Una bien, 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 una bien. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién conversamos y desde dónde? Se llamó aquí, le he vaciado, le he vaciado, le he vaciado, le he vaciado. Atrás. Muchísimas felicidades a todas ustedes, a todas esas citadas que están ahí, y especialmente al Coco también, que lo quiero mucho. ¿Quién es? Muchísimas gracias. Oye, mi amor, sobre el tema que están hablando, es la verdad, todo se ha perdido por falta de la fea. Por favor, esto también sucede mucho en la familia, porque ya todo se ha perdido, como ustedes están desplegados. Me quiero decirle a los también a... Al Coco. Tiene usted. Un programa por Aris Leida. ¿Usted ve? Que ya ve el programa por Aris Leidy. Ahí ya va hasta ahora con Fabián. Muchísimas gracias por su sintonía. Un abrazo. Ahorita se va la morena de vacaciones y la gente cree que de verdad. No, a que se quiera, la morena se va de vacaciones. Ese señor no me saluda. Que se sepa, la morena se va de vacaciones. Ya mañana es su último día. Mañana es mi último día de programa. Usted no habló eso en la oficina. ¿Qué pasa si? Usted dijo eso en la oficina. El fin de si usted quiere, yo vengo el sábado y el domingo. Ahí es que te va a quedar los sábados con los hijos. ¡Ay, padre! Va a quedar muy diferente. Usted sabe que hablando de familia, porque cuando tratamos este tema de comer, precisamente hablamos de la familia, de la armonía familiar, hay algo que yo siempre voy a recordar de usted, y no es despidiéndome, porque ahorita dicen su despidio, que usted siempre llama a la unidad, a la familia, y por ejemplo, aquí en este equipo somos una familia, y usted nos ha llamado en varias ocasiones, no una especie de reunión, sino de comida, de cena, de compartir. Porque si no te lo vas, si no te lo vas. No, 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 de verdad, de verdad, yo puedo, y lo voy a decir siempre en usted, ver un pilar familiar. Hoy mismo, muchas veces, quien trabaja en la casa, en la limpieza, en la cocina, se le escapa al que tiene el poder de poder compartir con ella, solamente para que le sirvan a uno. Hoy yo decidí que ella no cocinaran, ni en la oficina, ni en la casa. Nos fuimos por esta gran de lujo. Cuando usted dijo que justo hoy, yo pensaba que usted iba a enaltecer la unidad familiar del equipo, y que hoy no iba a utilizar la comida. Pero no, porque yo te puedo llevar a ti. Yo te llevo, yo te llevo. ¿A ti gusta el pollo o el carbón? Sí. ¿Cuál es el pollo o el carbón? Cualquier cosa estamos abiertas a cualquier propuesta. Siempre están abiertas, siempre están abiertas. Llamen, llamen, güey. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame. Buenas noches, buenas noches. Estamos hablando de la familia. ¿Cómo están ustedes? ¿Aló? ¿Qué es esto? Habla alto, dime negro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Respecto al tema. Sí, dime. Algo que ha afectado mucho es también la irresponsabilidad que tiene los padres. Que, por ejemplo, si se está en la cena y a veces ni sabemos dónde están los niños, los niños en la calle, eso es todo. Entonces, la familia. Es verdad, hay una dependencia extravagante ahora mismo con eso. Ahora mismo las madres y los padres van a una plaza a comprar y usted ve a los muchachos corriendo por un lado y viene por otro. Así es. Y sabes también que yo considero, como mencionaban ahorita, vamos a decirlo, el desorden de valores, pero también el modelo de familia tradicional ha ido variando en los últimos años. Van a decir, bueno, no viene el caso, pero yo entiendo que sí. Sí, por ejemplo, actualmente hay un despliegue de homosexualidad también, muy abiertamente. Sí, muy abierto. Que anteriormente no se veía. Entonces, a veces yo me pongo a analizar si la situación actual continúa como va a futuro. El modelo de familia tradicional va a desaparecer. Miren, miren, hablando de eso, en estos días yo fui a mi pueblo, San Francisco de Macorís. Y mi pueblo también. ¿Eh? ¡Oh! ¿La compuebla? Y un hijo de un amigo mío, que yo lo vi crecer, niño, llega él y me dice, lo llega el hijo con otro caballero, y me dice a mí, el amigo mío, conócelo a él, hola, ¿cómo está usted, Nelson? ¿No está? Él es la pareja de mí, el delio mío. Yo le digo, pero, hombre, el diablo. Le dije, pero hombre, el diablo, porque tú eres loco, ¿eh? Ay, Dios mío. Y ya está. Oiga eso, presentándome a mí, el marido del hijo de él. Y ya está como que es algo común, como que es algo normal. Quizá le esperaba, quizá le esperaba que yo le dijera que no fuéramos los cuatro. Miren, yo vi un video recientemente en las redes sociales y yo me impacté y dije, Dios mío, hasta ahí vamos a llegar. Un hijo llama a sus padres y le dice que tiene una confesión importante que decirle. Y él dice, pero ¿qué es lo que no tiene que decir hijo? No, mamá, que mamá y papá, discúlpame de verdad, pero tengo que decirle que soy heterosexual. Pues obvio. ¿Cómo? ¿Cómo es? Bueno, yo lo acabo de ver recientemente. O sea, es tanto lo que quieren involucrar la ideología de género, o sea, debemos aceptarlo, debemos respetarlo. Pero se está llevando a una cultura que no es a que aceptemos lo que llegue, es a llevar a los que están, a lo que ellos quieren. Sí, eso sí es verdad. ¿Qué dice la red es? En el WhatsApp, nada mejor que estar en familia. Aquí en mi casa es una cura desayunar, comer y cenar. Se toca todos los temas del día. Y en Instagram, Wendy Santos comenta, todavía existen los hogares, depende la convivencia social de algunos hogares o sus estilos de vida. Y es cierto. Es cierto. Vamos a cuidar la familia, que eso es bonito. Vamos a crear, a seguir fomentando esas costumbres tan bonitas que creo que a nosotros, con este tema de hoy, a usted se le prende ese bombillito y que usted pueda, de hoy en adelante, si le había perdido esa costumbre, retomarla de nuevo. Yo entiendo que tanto usted, como Prissy, como los Agni, deben para el otro baño y ya traer un muchacho aquí. ¿Cómo así? ¿Y es un requisito? ¿Eh? ¿Es un requisito? Ah, no, pues ya, ya. Allá. ¿Y Lisbeth? No, porque en el caso de Lisbeth, yo me siento apenado con saber que alguien le haga daño a ella. Ah, ok. Es muy frágil. Pero eso no fue lo que usted me dijo ahorita. Pero lo que usted era un niño. Bueno, si San Miguel, si San Miguelito lo quiere, es Pedro. Miren, San Miguel, hay muchas cosas hoy, hay muchas cosas hoy. ¡Ay, sí, señores! ¡Buenas noches! Ya está con nosotros. Buenas noches, bueno rico, buenas noches, bueno, estamos conmigo, ya le hacemos la noche. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, muy bonito, buenas noches, hola, estamos conmigo, ya le hacemos la noche. Buenas noches.